¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea. I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Voy a irte, mami. Es el ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve un bebito? Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película, soltando mi gravity. Te haré poner la regla, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea. I like you boom boom girl. Tú que eres candela y yo tengo la abuela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mota esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea. I like you boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she ya callin' Ari. Every way me go, me never left for a tolly. You say that I miss out me at the ram dance man. Rame it in a dance, all in a in a nation. You never know, say that I miss out me at the boom shop. I take my never leave down flat and I want you a go in box. You say that I'm a Yankee, I go reach in a hip hop stop. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo no say that I miss out me, I go blamma. I like you boom boom girl. Take the man to see, say tell me slow me stop a girl down the lane. I love you boom boom girl.